Música para imaginar Ya la luna baja en camisón A bañarse en un charquito con jabón Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán ¿Quién la apeste con una cañita de bambú? Se la lleva a Siupiú Ya la luna viene a Alantín A robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí Su kimono dice no no y es así ¿Quién la apeste con una cañita de bambú? Se la lleva a Siupiú Ya la luna baja muy feliz A empolvarse con azúcar en la nariz Ya la luna en punta de pie En una tacita china tomate ¿Quién la apeste con una cañita de bambú? Se la lleva a Siupiú Ya la luna en punta de pie Ya la luna vino y le dio tos Por comer con dos paulitos el arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquitoquito nadarás ¿Quién la apeste con una cañita de bambú? ¿Quién la apeste con una cañita de bambú? La ¿Quién la apeste con una cañita de bambú? Amén.